La gente linda me encontró acá en la comisaría Acá el amiguito se va a ser famoso Para toda la chica Este pelotudo Lo acabo de agarrar en el barrio En el parque Begrano Intentan abrir una puerta Y mostrándose Haciéndose la famosa paja delante de las niñas Y bueno, fue reducido Y ahora tiene la comisaría haciendo la denuncia Y sí, aclaro que no fue tocado ni un pelito Está sanito Lo entrego sanito Y se hace loquito Pero dejen de darle Se hacen o le pedí alimento Para ver si le limpiamos la veredita Y acá está el tipo Así que gente, no sea estúpida Deje de llamar a este tipo de clase de gente en el barrio No le dé una moneda No le pase un pedazo de pan Nada porque no van para comer Esta clase de gente Va para hacer delincuencia Así que por favor Seamos un poco conscientes Y ya dejemos de llamar a este tipo de gente Y cuando lo vean Cuando lo vean ya saben qué hace Llamen a la policía Que ellos se encarguen de todo Así que gente Le pido por favor No sea tan estúpida De llamar a los chorros Estos que van a pedir comidita O ropita Por favor A cortarla ya Amén Gracias.